Sestao para vivir. Y esto queremos decírselo a los jóvenes. Sestao tiene lo bueno del pueblo, que es la amistad social. Tiene lo bueno de la ciudad, recursos. Tenemos una oferta deportiva, una oferta musical, una oferta escolar. La mejor opción para emanciparse, para tener familia, es una buena opción Sestao. Ir a otros lugares que son solo lugares residenciales no es buena opción. Y para eso tenemos tres propuestas de las que quiero destacar. Una, vivienda. Vivienda en alquiler. 180 viviendas en la zona de la punta, de las cuales 80 van a ir dirigidas para jóvenes. Pero en esa propuesta de calidad de vida hay un objetivo muy ambicioso, que es el cinturón verde y el cinturón azul que va a rodear Sestao. Incluso nos planteamos una playa, aprovechar la dársena de la Benedicta a través de un sistema de pantalanes para ser aprovechado como lugar de baño, como lugar de actividades acuáticas.